Otra vez Otra vez ¿Dónde estaré si me vuelvo a perder? En el mar de tu sonrisa y otra vez Uye otra vez Otra vez no te haré ni a correr Si el corazón se me para cuando me veo a tus pies Y sin saber ni el porqué Serán tu gesto, tu risa, tu labio, no sé Otra vez no contaré ni hasta diez Me lanzaré a tu vacío Como un loco perdido Me perderé Entre tu gesto, tu risa, tu labio, no sé Que corra al aire hasta mañana A ver si así se van mis ganas De perderme entre tu piel Mira niña, una y otra vez ¿Dónde estarás? ¿Dónde estaré? Ni siquiera lo sé Me esperarás, te esperaré No lo quiero saber ¿Dónde estarás? ¿Dónde estaré? Si me vuelvo a perder En el mar de tu sonrisa y otra vez Me atrevo a decir Que eres todo lo que me hace sentir No soy nada sin ti ¿Dónde estarás? ¿Dónde estaré? Ni siquiera lo sé Me esperarás, te esperaré No lo quiero saber ¿Dónde estarás? ¿Dónde estaré? Si me vuelvo a perder En el mar de tu sonrisa y otra vez Hey, yeah Uh, y otra vez Hey, yeah Otra vez puedes aparecer Con tu carita de buena me haces enloquecer Y no me quiero perder Entre tus gestos, tu risa, tus labios No sé